¿Tienes hambre? Pues ven conmigo. Hablar de Polonia es hablar de pierogi, que son una especie de empanadillas chiquititas que se cuecen o se fríen. Lo peor del pierogi, hacer la masa. Y lo mejor del que vamos a hacer es que no vamos a hacer la masa. Vas a utilizar una base de pizza fresca, que es el sustituto perfecto. Vas a coger un vaso y vas a ir haciendo circulitos, aprovechando lo más posible toda la masa. Y luego levantas la masa que ha sobrado y dejas solo los circulitos. Con esta masa que te sobra, puedes volver a amasarla otra vez y sacar más aún. Y vamos con el relleno. Un poco de queso fresco, el que más te guste, en cada trocito de masa. Es importante que pongas la cantidad justa, no te pases con esto porque si no luego no los vas a poder cerrar bien. Los tengas todos rellenos, ponle un poquito de pimienta por encima, un toque de ralladura de limón. Sin miedo con esto también porque le va a dar un toque bestial. Y para terminar con el relleno, vas a ponerle anchoa. Cortas trocitos más o menos de este tamaño y se los vas colocando encima al queso fresco. Y cuando las tengas ya todas listas, con el relleno dentro, vas a levantar la masa, te lo colocas en la mano, lo cierras como si fuera una empanadilla y presionas los lados para que se cierre. Apriétalo bien y cuando lo tengas bien pegado por los bordes, vas a ir haciendo pequeños pellizquitos en toda la masa hasta que la tengas bien cerrada. Ahora haz esto con todos los pierogi. Y cuando tengas todas las empanadillas terminadas, vas a poner a calentar una sartén con aceite de oliva virgen. Ponte el fuego a saco, cógete un buen yogur griego, unas 4 o 5 cucharadas, pimienta negra a saco. Ponle también una remolacha cocida, el zumo de un limón, un buen toque de sal, aceite de oliva virgen extra y lo trituras hasta que te quede una crema perfecta. ¡Especial! Pon las empanadillas a freír. Tienes que estar bien atento porque se van a freír muy rápido. En apenas un minuto van a estar doradas y cuando las tengas bien doraditas, las vas a sacar directamente a un papel. Coloca la salsa, los pierogi. Piero G, Gipsy Style. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bestiar! ¡Chavales! ¡A comer!